Guatemala fungió de local en el premundial sub-17 de CONCACAF. Los chapines quedaron en los cuartos de final a pasitos de clasificar al mundial cuando enfrentó a los Estados Unidos. Bienvenidos a un nuevo video de Bendito Fútbol GT. Les saluda René del Cid y este es el top 5 de los goles de Guatemala en el certamen. Antes de comenzar con el video, te hago la colada de invitación a que te suscribas al canal y actives la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Esto es Bendito Fútbol GT, toda la información del fútbol guatemalteco. Recuerda, suscríbete a este canal, activa la campanita de notificaciones. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. Bendito Fútbol GT, juntos escribiremos nuevas historias. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!